Ay, sí, sí, mi ya no es un paraíso Ay, sí, sí, tiene un rincón llanerito, tiene un rincón llanerito y su fauna en el mural Ay, sí, sí, tiene un rincón llanerito, tiene un rincón llanerito y su fauna en el mural Ay, sí, sí, en mi ciudad el aprendo, ay, sí, sí, cómo es que debo pensar Ay, sí, sí, en mi ciudad el aprendo, ay, sí, sí, cómo es que debo pensar Ay, sí, sí, para que cuando sea grande, para que cuando sea grande sepa acertar y ganar Para que cuando sea grande sepa acertar y ganar Ay, sí, sí, aquí vivo y soy feliz Ay, sí, sí, porque a mí me tratan bien Ay, sí, sí, aquí vivo y soy feliz Ay, sí, sí, porque a mí me tratan bien Ay, sí, sí, con las profe y mis amigos La pasamos súper bien Ay, sí, sí, con las profe y mis amigos Con las profe y mis amigos La pasamos súper bien Ay, sí, sí, yo soy autónomo aquí Ay, sí, sí, así me educan a mí Ay, sí, sí, yo soy autónomo aquí Ay, sí, sí, así me educan a mí Ay, sí, sí, con amor y alegría Con amor y alegría Yo aprendo mejor así Ay, sí, sí Con amor y alegría Con amor y alegría Yo aprendo mejor así Ay, sí, sí La niña María está aquí Ay, sí, sí Porque nos viene a enseñar Ay, sí, sí La niña María está aquí Ay, sí, sí Porque nos viene a enseñar Ay, sí, sí Que una buena convivencia Que una buena convivencia Es amar y perdonar Ay, sí, sí Que una buena convivencia Que una buena convivencia Es amar y perdonar Ay, sí, sí A Diosito le decimos Ay, sí, sí Gracias por este lugar Ay, sí, sí A Diosito le decimos Ay, sí, sí Gracias por este lugar Ay, sí, sí A Paula y al viejo Elías A Paula y al viejo Elías Gracias también de verdad Ay, sí, sí Ay, sí, sí A Paula y al viejo Elías A Paula y al viejo Elías Gracias también de verdad Ay, sí, sí A Paula y al viejo Elías Gracias por ver el video.